¡Suscríbete al canal! 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 y ahora dios armado pure no se va a guardar obviamente nada viene el tornado lo buscan a secret y de falla de una la avalancha por parte de catagomia quiere buscar como sea para dar la telequinesis media vuelta da sofocante ahora a rasear splinter la perfecto para liquidar que pase el siguiente la vez que ve rápidamente activa pero y no se como se salva y ahora viene la presión lo va a encontrar lado que hay lo cancele no hay forma papá que bien entró se crevamos tortillita en medio de los tres en pleno winter tours no muy buena jugada por parte del off laner mejor lo de pan la reliquia winter wiper rohan redicando al feliz boy y ahora conformate creo con el support 5 que comienza a llegar el daño rápidamente tiene que esperar algo la telequinesis ahora espera del mar y ahora se les dio para acá perfecto esta tía si quiere posicionar nuevamente lo van a terminar encontrando atacador y se viene en cualquier momento el crono la supernova gol mira el muero que buena BKB que buena BKB si estamos aguantando ya está en su recurso muy bien está entre la arena de sangre y ahora si pure BKB al suelo papá está en la bolsa winter pur cuando el peli pensaba en hacer algo mas papá que pasó con el boy nunca equivocó BKB ahora si servido Pacan comienza la presión de armado con el BKB encima pero con el speed perfectamente utilizado bueno la respuesta de los dos Cores de la escuadra de Thunder Awakend bueno y ahora ventaja de 3K para nosotros 18-17 en 20 bueno eh bastante paciencia lo de Paquitas para esperar a que se muestre alguien y que el secret pueda tenerlo para conseguir el kill este era el Fales Boy lo estaba esperando lo vivió lo atasó cuando se dio la oportunidad lo desapareció Tornado se dieron cuenta de Roshan y van a ir a pelear no no creo que van a entrar sin el Fales Boy Paquitas se metió con todo que vuelve 3K sin el pelado la avalacha acá también está en la bolsa lanzamiento vuelve a entrar Paquitas que alguien lo mate la PA con 11-4-5 ha tenido una racha importante en los últimos minutos y encima dale el Shard, dale la Ejia prácticamente acaba de conseguir ahora si su Avisar el Gotito ha pasado por mucho oro al resto de los hitos dale un respiro, Sacred esperando 3, 2, 1, pizotón bien con el Apotis Shield perfecto lo de Fishman se vuelve a meter Sacred doble filo vienen los Meteoros Paquitas activando BKB el tema es que ya no conseguimos a nadie bien, no perfecto el tiempo que ganó el Abaddon paqueamos porque tienen crono aunque ellos también hacen lo mismo porque como dice DJ tiene una noble dama no se por donde pero apareció un armado intentando encontrar a alguien al final no le da tiempo los Paquitas no estaban cercanos para poder terminar activando la arena precisamente viene hay que tumbar cuidado como digo depende de lo que hayan podido hacer voy por 30 segundos fuera vamos a la Tier 3 de una vez toca presionar ya sabes amigos si tu eres Hard Carry peadlo es todo por ahora pead pead no pida no pida no pida DJ saludos a las 4000 personas que están ahí en vivo lo hacen retroceder a peadlo tu sol ahora el Tiny Catadomi la arena de sangre encontró a la Odora Supernova que ahí le pega huevo vaqueamos papi vaqueamos se paro muy bien el Fenix lo mejor por ahora en Titi un tal Tobia si no fuera por el Fenix creo que ese rato estaríamos ahí haciendo de las muestras ese boit no hace mucho todavía que este uy el Tornado viene no lo va a lanzar lo dejas sin mana ahora si vaqueamos esta vez Secret a ver si llega alguien más Secret tanqueando escucho Refresh me parece por parte de cortesía del Fenix gastaron muchos recursos solamente el Tampagora reprimente viene a la Krono para el pelado no Matthew perfecto entonces el Maxi se va a apagar se gastó el Tornado y P y lo voy a seguir buscando en toda armazgo con una rapidez tiene BKB viene el Espilt lo van a encontrar a Shiny apareció pata comienza a desinstalar Total la P.A. Vega Total regenera demasiado vuelve a intentar hacer algo y voy sin Tiny por ahora la escuara del Titi con un bye bye del goto hay que romper muchachos hay que romperlo buscan al invoker que se mostró ok la BKB es muy salsa el invoker no blindar y TP listo un ratito se están agarrando en esta zona Pishman la llevaron rápidamente el tiempo que está ahora 3-15 comienza a llegar el boy está buscando creo que a Pakas tiene mucha mana buen combo del incócor acaba de caer el labado Puro buscando un poquito de acción la BKB de secre y ahora si lo encontraron el Alacriti lo sigue en esta zona lo van a encontrar a dar mago lo obligaron a la BKB Puro está intentando maquear a la gente ya no tenemos con que cayó el Tiny en otra zona Pakas sigue desinstalando la cloro y ahora si tiene cataclismo no puede ser puede caer todo su oro lo que acaba de seguir puro es 1.200 de oro tiene Baiba la pregunta de mi lo utilizas o no si se va a pegar la PEA y ahora si se comienza a retroceder Félix se quedó no entendió el gol que redese rápido la arena está cremato caído vuelve a entrar el boy explotó la Super Pro va a punto de caer solo dos propias se pagan Witherwebler cuidado con la vida y ahora va a dar mago lo que usó comienza a llevar la pegada toda esa poca se va con la caseta el hábitat lo desapareció crítico el único 200 de ahora después de Triple Kid de Pura haciendo de las tuyas viene Triple Kid paquita buscando el Ultra Kid limpiando la casa encima con Lula todo el damage ahí lo encontró el boy que está apagado rampa el carajo y que siga el show porque Thunder tiene el parche a su favor llega el Fery ya para que cancela 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 que buen buyback dj aún Thunder tiene vida por un momento me asusté es que el invoker le da la locura el titi le pidieron una ruta tope damas ahí en el río estaba lo quería pero se lo gana Pacas y comenzó a desinstalar rotas no primer repes se metió el boy intentan conseguir algo pero ya no sientes está repartido corran que Pacas está ojo cuidado en esa zona viene la arena de sangre meteoro retrocedemos Pacas solamente está pegando la torre lanza la dada sufocante lo encontraron una lava donde está en la bolsa 50 segundos tiene posición número 5 la web de Chris tiene que llegar rápidamente Pacas le bajó 2.400 al face el boy impresionante y tiene 2.500 de vida con razón prácticamente lo arrasó no se puede meter sabe que se le sale mal una jugada eso sería todo para la escuadra el titi golpe final rápidamente sale de la zona perfecto las peces y ahora comienza a buscar acción en la parte inferior salió rápidamente la arena de sangre comienzan a tiene Divine para atrás está loco ese man dejó la de Solector a un lado rápida entonces para dejar carry rápida se controla Divine ese man quiere visitar el Tota literal pero se ha va se ha va vaqueado a su madre paca está loco hermano no mira paca que le hemos muerto 40 soles y ayer perdió todo con Thunder va va muchachos 47 minutitos están viva por parte de la escuadra de Thunder telekinesis lo encontraron voy un disable dos disable de la vista ya adiós voy 120 segundos vamos pacas desinstalando dotas el boy no puede respirar falta que lo disablen solamente una vez no le da no le da DJ entra de manera perfecta ventaja 32k vamos a Waken y 40 luquitas pagada por dos tío pido un despuesto ya sabe donde vamos el ruby tenía de donde todavía se puso adelante como te digo secret y dar magos son los que se muestran saben que la peda no tiene vaiva lo encontraron la lava quiere entrar el fene y la supernova vaqueamos o no la avalancha lanzamiento secret comprometido bien pelado la BKB le dio un respiro gastando los recursos en titi pero creo que el feney tenía refresor a Paka le tiene que dar el dedo para des volver a armar simplemente la de on this sigue la presión sigue la presión reprimen de Divina comienza a hallar el invoker no está el boy por 67 segundos sigue la presión y ahora sí el avisa lo van a buscar acá también es un dolor de cabeza se hace estereo reprimen de Divina otra vez te dije tenía supernova la arena de sangre buen winter course va a darle un respiro lo van a encontrar el invoker sigue Paka la presión pega desistela notas no va a quitar una más por favor rampen la desaparición simplemente a todo dj un golpe falta más la Battlefury el zar victoria está en el parche de los peruanos si no está roto bueno es seguridad no es confiarlo ahí todo todas las chacritas saludos a toda la gente que está en vivo y en directo en la transmisión un fuerte abrazo para todos ustedes pase pase acomode ese caballero al fondo del sitio que dice puré de papa hombre pesta se está a ver tan loco están bajando pepa pacas de papa puré no sabe ni lo que le está diciendo le ha escrito lo mismo Lo que me haya dicho yo lo respondo No sé qué diablos será Cuando un gringo te quiere insultar Te dice lo mismo que tú lo has escrito Eso no está pagando Eso Rumi posición número 4 Al final dos runas de dos runas Secret enigma Posición número 3 Tenemos a Darmago y Zumbars Ya conocido posición número 2 Para Panda posición número 5 Pacas que le dice puré de papa Posición número 1 Se mete entre los árboles Y cortando Pero ahí lo van a retener Ander Strike Me parece el árbol Llega el base En medio beta Quieren pelear Le dicen los support Lo van a encontrar a Fishman No, dentro de los árboles Al gotito no te lo vas a hacer Pasa pa' acá Acá O sea ¿Pero quién es ese goto? Ya goto, goto, goto Álsalo, álsalo Pasa pa' acá Tiene poison touch Sí, vamos Vamos Primera sangre Para el pelado lo valió Pelado lo valió Pasa pa' acá Ay, Ruto Queriendo hacerle la jugadita a mi hard carry ¿No? Seguimos presentando entonces Panda Lacer Y Pacas Posición número 1 Que tal farra Se apure Que no ha querido ir contra el Nisma Cambió la línea ¿No? Por eso le están haciendo de 3 Y Tani ya se fue arriba Y puré por ahora no farmea No sé cómo va a ser Y Light Tire Lo va a progresar Podría aprovechar esa 2 contra 1 Lo van a obligar a hacer cambio de nivel Y pensar que está Falando 8.50 Ahí está Ahí está El poder del parche El poder del parche, gente Todos los deny que tiene aquí Solealo, panda Lo soleas Va a tener que despear Porque se muere Si sé que hay ¿Qué está haciendo el gotito? ¿Stacks? Me imagino Sí, el gotito está en la jungla Haciendo stacks Si lo vemos ahí en el minimo No va a ir a llevar ¿No crees? ¿Qué es eso del gotito? Cuidado en esa zona Sigue la presión Lanzamiento Villaje Existiendo todo el daño Secret está en problemas Cayó Perfecto lo de Toby Ahora Se fue La avalancha Fanta Mathew ahora Cuidado Llega la que nos peguen Baqueamos los tachos A menos que los tachos Median lo contrario Estoy esperando el momento No hay Black Bolt Ya que los tachos Vamos a pelear Dice No le da a ver Tengo que tener sentido La signa Que uno puede ir minkeando El pelado aguanta Con todo el shadow strife Va en el spin Vida arena de sangre Atapó a un par VAMOS La presión del cartón Que buena avalanche Igualito caeros No DJ Sensa Todo Todo para el trueno El despertar Del trueno Por ahora Buf goto Me lo maten en la super reina Vamos a ver que más juego Peso ¿Quién pido las cuotas? Ya salieron las cuotas Ya no seas goloso Péjero Ese a esta hora Le gusta ver cuotas A ver La reina de sangre Reprimen divina Mago Suave Mago Te está metiendo demasiado Catado mi lanzamiento Ay ma Vamos a ver Si sigue el polvo Por parte de ti Enigma ¿Dónde estás? No Se volvió a regalar Mago La tumba Un respiro El enigma Nunca va a llegar Perfectamente utilizado Pandita Comprometido Por intentar salvar A sus midlaners Y ya Sinticiendo demasiado daño No hay pumba Colton Cash Ahora Llega el pumba A la X Corren Cosín Vamos Matthew Enigma ¿Puede llegar o no? Ahí está Secret Cerrado Pecaosa Uno por uno No es el El trade Si se está metiendo así mal Descoordinados Ven que juegan a las escondidas Pueden entre las sombras ¿No? A ver Tenía el ETA TATI STOR Perfecto Que ganó el vivo Al pelado Por eso es que lo queríamos oficiar Querían la arena de sangre Con el TATI Estoy hablando de eso PAKA Si no es BKB Como te digo Anda Pégale al DIRULTOR Todo tu combo PAPA PAKA Con nueve segundos Facebook utilizado Por si acaso Llega el DASER Media vuelta Va a tener que llegar Secret Tortillita El Torre nos juntó La Black Gold Tengo que ser especial Fue una vez Se metió en la esquina El médico Va a ser la Black Gold La pregunta del millón Aguantó Sonó Secret Lanzamiento Nuevamente El DASER Después de la esquina Cero Y hue que buena Tumba PAPA Y ahora intenta tetear Pero a los familiares Se lo cancelan Al final Termina cayendo El hombre La sangre Atapó El 3 Reprimida Divina El SPIR Perfecto Como dice Que no juega 11-8 Ventaja De 3K Fue oro puro Esa arena Fue oro puro La reprimida Divina Fue oro puro El SPIR Cayó Life Tear Queen of Pain Y Visage DJ Los 3 cortes Fueron al suelo Ahora Los 3 por la misma Bajadita Oh Lámenos siempre ¿No? Nada más Para que no le da ese combo Utilizo la Furia y Tempe No es muy bien Sale Lecho Ahí espero Ojo Escucho a vos SPIR STANDING STRONG Fortificación Se desespera La jugadora De DJ ¿Quién fortificó? Pensaron que iban a matar a alguien Ya gastaron Importante recurso Que fue Indite Me desarma Me encontraba Toda La arena de sangre Los familiares Pueden pasar Reprimente divina Este Amigo Visage Que estás enfrentando Dos tanques Uno Ellos tienen Nueva El Dama Van a jugar Un ratito Con el espectro Time Y la presión Llega a Pure Aunque no se que pueden hacer La Ocuno P Servido Tengo obligando Gracias Que ofertón En Titi La plata Y ahora la X No tiene furia Todo el kill El pelado Se robó En Sonic Wale Impresionante Lo de Farid Pero que ofertón En Titi Pensar que ayer ganó Todo Por 4 a 0 DJ Es cierto Gracias En Titi Por estar entrando De a 1 A 2 20 minutos De juego Ventaja De 5K Toda la presión Repito Ya habían gastado Su forte Así que rompe Tranquilamente Armago Nadie va a venir Nadie El primero que venga Está muerto Porque el enigma Todavía tiene Blackfall Pepe Idolo Nuestro tortillista Ya tiene Por fin Aliado Con quien jugar En las maneras El Lifestyle Recién va a sacar Un item Que es la hamburgia Creo que Esos dos Las pick Y los dos Las pick Han sido para Tata No lo sabía Aprovechar Muy bien Está ganando En el trap Cuando ayer Sacó 5 carries No sé Creo que El 10 lag Les había afectado Pero hoy Se está Grapeando A mí Se les hagan A los rivales Va a ser normal Va a jugar Con amor Diga Entre los Van a demorar Es cierto Pero Al final Van a terminar Igual Cuando Se acerca Y Ya Para ese momento Le falta Para La receta Y un poquito Más De 6 Y Matadores Que Pero Había Se Fogación Estaba En Pero Decidió Por Coraza Exacto Bueno Armadura Revisión Armadura Ándale Da El 12 Infernal Como diciendo Ya Llévatelo Una vez Katahomi Katahomi Eso Bien Y ahora Mati Se acaba De robar Algo Katahomi ¿Dónde Va Fambi Trabajo Trabajo De la parte Superior Con eso Más Espacio Para nosotros Pero Los rivales También hicieron Trabajo Con el Visage Cuidado Capacidad De Poison En la parte Inferior De Entity Cuidado Van a pegar Tier 3 Ahora Quien rompe Más rápido El Visage Nosotros La X Marca Libar Queremos Forti Quiero que Va a llegar El Gotito Estamos Viendo Muy Rápido Fortificacion ¿O Que Dice Standard Intentan Hacer Buen Trey Ya Lo Buscaron Al Goto Mientras Están Rompiendo El Se De Arraca Se Repintó La Escuela De Titi En Medio Camino A Le Romper Los Dos Y Es Un Super Nada Más Pelado Para Ahora Pelado Acaba De Ver A Kat A Mi Le Da La Manito Comienza El Muchificando Con Tander Y El Nuevo Parche Así Es Link Comentario Marcado Si También Quieres Apostar Ahora Es Tu Momento No Puedo Ver Que Alguien Le Apostado A Tander Cuando Pagaba 8.50 Amado Mano Toda La Plata Que Perdiste Ayer Hoy Ya Se Multiplicado Por 8 9 10 ¿Es En serio? El Día Del Inverso No Reacciona En Titi Con Con Fe Awakened La X Marca Lugar A Tobi Viene Con El Spear Combo Cuidado Con La Vida Armado Tendrá Que Estivar BKB En Cualquier Momento La Arena De Sangre Se Hace Serio Viene Pero Tiene Con Responder Rápidamente Ahora Si La Terminado Salvando La X Marca El Lugar Se Quiere Se Metiendo Dase Tiene Salgito No Pacas En Problemas Llevar Un Respiro Se Esperando Le Quitaron La X Están Los Dos Puntos Panda Comprometido Se Robó El Stati The Score Perfecto Penal Le da Un Respiro Enigma Enigma Black Goal Enigma 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 Lins Colocado Para Se Y Ahora Enigma 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 Ahora La Black Goal Papi No Tiene Vi Va El Life Tiene Red Visage Pues Da Van Fish Van Enigma 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 Utiliza La Black Goal Y Ahora Si Lo Gana El Bueno Victoria Pagaba De 8.50 Más Los Robos Millonarios En Perú Black Goal Para Que No Diga Tengo Segura Vitória De Tanfer En Malasia